Buenas a todos, a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que Activision revela que Black Ops es la serie más exitosa y más jugada ahora mismo dentro de Call of Duty y básicamente pues ha batido muchísimos récords ambos juegos, tanto Black Ops 1 y Black Ops 2 y como digo, pues bueno, es la que más éxito ha tenido dentro de los jugadores según han anunciado han dicho que bueno, casi 100 millones de jugadores tienen tanto el primero como el segundo y que hay mucho flujo de jugadores online entre ambos básicamente dicen que después de 3 años de la salida de Black Ops 2 en 2012, sigue todavía batiendo récords de jugadores que están jugando constantemente así que bueno, esto hace que se complique un poco la venta de los siguientes Call of Duty, pero ni mucho más, o sea, ni mucho menos llega hasta ahí ya que bueno, Advanced Warfare pues también ha conseguido pues seguir con ese crecimiento exponencial que lleva la saga Call of Duty esto ha sido debido al éxito de los Season Pass, de los descargables y sobre todo de los suministros de pago que han hecho pues que crezcan los ingresos de la saga nuevamente con lo cual pues bueno, esperad al próximo juego que va a venir bien fragmentadito ahí con un montón de cosas que tendremos que pagar si esto hace que les suba la pasta y ven que funciona tanto, lo volverán a hacer y lo seguirán haciendo lógicamente pero bueno, lo que nos ocupa es la saga Black Ops y como digo pues eso, con Black Ops 3 pues esperan romper otra vez todos los récords y probablemente lo hagan, es muy 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 probable, entre los zombies y bueno, el multijugador que convence ya a mucha gente cada vez más pues yo creo que sí, que lo van a llegar a conseguir realmente, así que bueno, nada más yo pensé que la más exitosa era Mother Warfare, sinceramente, no pensé que era Black Ops, de verdad así que bueno, nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta el próximo, chao